Y con este calorcito, ¿a poco nos antoja pues darse un buen chapuzón para refrescarse? Brenda Salas, tú nos tienes una muy buena opción para todos los capitalinos, para todos los chilangos y chilangas y turistas también, ¿por qué no? que visitan la ciudad. Brenda, cuéntanos, ¿dónde andas? Hola, ¿qué tal, Iram? ¿Cómo estás? Pues yo ya estoy a punto de darme un chapuzón. Aquí me encuentro transmitiendo desde el balneario Bosques de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, donde como puedes ver a mis espaldas, pues ya los vacacionistas han comenzado a llegar a este lugar aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Este balneario es administrado por el gobierno capitalino de la Ciudad de México y pues cuenta con dos albercas, una de ellas universal, en la que pueden ingresar personas con silla de ruedas. Para más detalles, quiero acercarme aquí con Juan Manuel, él es administrador de este balneario, para que nos platique precisamente, pues, a quiénes están esperando estas vacaciones. Hola, mucho gusto, bienvenidos a su balneario del Bosque de San Juan de Aragón. En este balneario contamos con dos albercas, una de acceso universal, principalmente para niños y personas con capacidades diferentes, y la otra que es una alberca semiolímpica de 25 metros, en donde pueden hacer ese uso recreativo de ella. También contamos con canchas deportivas, en las cuales se encuentran canchas de frontón, fútbol 7, fútbol rápido y canchas de básquetbol. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones para poder ingresar a este balneario? Sí, mira, principalmente tiene que ingresar con uso de traje de baño, es obligatorio, este tiene que ser de licra o de poliéster, ya que no se permite nada de algodón. También tienen que ingresar con alimentos ya preparados, no pueden ingresar con nada de vidrio, nada de enlatados y, por supuesto, ni bebidas alcohólicas, no ingresan. Muy bien, ¿y el horario en el que pueden visitarnos? Sí, mira, ahorita durante estas dos semanas del periodo vacacional de Semana Santa, vamos a estar operando los días martes a domingo en un horario de 10 a las 5 de la tarde. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahí está la información, Irán, para que se venga la gente aquí, como puedes observar, pues ya hay muchísimos visitantes aprovechando el calorcito, aprovechando que está haciendo calor, se están sintiendo las temperaturas elevadas, pues ellos se vienen a refrescar a este balneario. Yo regreso contigo al estudio, Irán. Saludos. Gracias, mi querida Brenda. Pues un saludo a los que están ahí disfrutando de estas albercas, pues una muy buena opción para todas las personas que no van a salir, se van a quedar aquí en la ciudad. Gracias, Brenda. Oye, me quedé esperando mi nieve de víbora de cascabel, ¿eh? No te hagas. Ahí está en el refri, ahí está en el refri. Ah, con usted, ok, muy bien. Gracias, querida.